En el diario de los debates, la siguiente proposición con punto de acuerdo, ya que por economía parlamentaria sólo leeré los puntos medulares. Si bien es cierto que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un organismo creado para atender la necesidad de vivienda de la población residente en esta ciudad, principalmente de bajos recursos económicos, vulnerable y en situación de riesgo. A través del otorgamiento de créditos de interés social para la vivienda digna y sustentable, también es cierto que las obras de construcción deben realizarse con estricto apego a lo dispuesto en los ordenamientos legales relacionados con la materia. Es necesario resaltar que la política de vivienda de la Ciudad de México debe considerar la vivienda como factor de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano y preservación de los recursos y características del medio ambiente, así como comprender previsiones sobre el suelo urbano, entre ellos los criterios para la conformación y consolidación de una bolsa de suelo urbano e inmuebles habitacionales con viabilidad técnica y jurídica para el desarrollo habitacional, que evite la especulación del suelo urbano y el crecimiento urbano en la zona de reserva, en concordancia con los diferentes programas de desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico de la ciudad. Sin embargo, en octubre pasado se iniciaron los trabajos de construcción de vivienda en la calle de San Martín, en la calle de San José número 130 del pueblo de San Martín, Xochináhuac en la alcaldía de Azcapotzalco. Es importante señalar que la alcaldía de Azcapotzalco, a la cual pertenezco, prevalecen 25 pueblos originarios, entre los cuales se encuentra San Martín, Xochináhuac, quienes en un proceso de autoafirmación y en franco ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía que les corresponde, dichas comunidades han decidido asumir el término pueblos originarios, motivo por el cual considero se debe refrendar el compromiso para su reconocimiento, conservación y protección. Se resalta que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la composición pluricultural, plurilingüe y plurietnica sustentable en sus pueblos y barrios originarios, entendiendo que son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México, desde antes de su colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradiciones históricas, territorialidad y cosmovisión o parte de ellas. Por lo anterior, se considera importante que se transparenten los estudios, permisos y licencias de construcción otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y la Alcaldía de Azcapotzalco. En este sentido, se considera indispensable que la construcción de vivienda máxima que está a cargo del gobierno de la Ciudad de México a través del INVI, se realice preferentemente en zonas donde no se ponga en riesgo la concepción de pueblos originarios, toda vez que son unidades identitarias portadoras de una clara definición histórica, económica, política y sociocultural. Adicionalmente, es primordial que para la Alcaldía de Azcapotzalco, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, conforme a la normatividad aplicable, revise exhaustivamente las manifestaciones de obra, las autorizaciones, permisos, licencias de construcción y edificaciones en el suelo de conservación en su demarcación territorial. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se haga lo propio y conforme a sus respectivas atribuciones, se diseñe, proponga y coadyuve en la integración, coordinación, análisis y ejecución de la política y programas de vivienda de la ciudad, observando en todo momento las disposiciones y ordenamientos aplicables. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente único, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Alcaldía de Azcapotzalco, al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias, atribuciones y facultades, entreguen la información y documentación relativa a los estudios, permisos y licencias inherentes a los trabajos de construcción de vivienda de interés social en el pueblo de San Martín, Xochinahuac. Gracias. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición presentada por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo se considera de urgente.